¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aquí Nishina! ¡Explosión! Laboratorio de investigación de alta energía. ¡Enormes daños! ¡Invadido! ¡Se solicita evacuación de emergencia! ¡Socorro! 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 ¡Aquí Nishina! ¡Explosión! Laboratorio de investigación de alta energía. ¡Enormes daños! ¡Invadido! ¡Se solicita evacuación de emergencia! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Enormes daños! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Enormes daños! ¡Aquí Nishina! ¡Aquí Nishina! ¡Aquí Nishina! ¡Aquí Nishina! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Necesito cobertura! ¡Ejecutad al blanco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.